7. Se avecina un momento muy importante. Este próximo domingo, 17 de septiembre, se cumplirá un mes del ingreso de la princesa Leonor, 17 años, a la Academia General Militar de Zaragoza tras comenzar su formación marcial que tiene una duración de tres años, puesto que continuará un segundo año en la Escuela Naval Militar y concluirá en la Academia General del Aire en 2026. Lo cierto es que la primogénita de los Reyes de España ha completado con éxito el módulo básico del combatiente, es decir, recibió el título de dama cadete tras la fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar. En efecto, el pasado fin de semana, la AGM le otorgó tanto a ella como a sus compañeros de primer año la boina Gran C a modo de reconocimiento por culminar satisfactoriamente dicha faceta. Después de un arduo mes de entrenamiento en el centro castrense, Leonor de Borbón deberá continuar con difíciles pruebas a realizar, tales como ejecutar maniobras militares con diversas armas individuales sin importar las condiciones climáticas, para cumplir su primer reto en el Ejército de Tierra Español. No obstante, es preciso destacar que se avecina una fecha clave para la familia real española y, a decir verdad, especialmente para la futura reina de España, presidir los Premios Princesa de Asturias 2023, que tendrán lugar el próximo 20 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. En ese sentido, la vida privada de la princesa Leonor está cambiando a pasos agigantados y, por si fuera poco, los balardones que llevan su nombre se celebrarán 11 días antes de su cumpleaños número 18. Algo que supone asumir cada vez más responsabilidades en la corona española tras su mayoría de... Como dato no menor, la revista Lecturas dio a conocer que todos los miembros de Casa Borbón estarán apoyando a la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía en esta novedosa entrega asturiana. Dicho de otra manera, el rey Felipe y la reina Leticia le acompañarán como cada año a la niña de sus ojos, más la infanta Sofía que tendrá que desplazarse desde Gales para decir presente en dicho evento.